Muy buenas, ¿qué tal estáis? Gente, bueno, os traigo una guía de comandante y de barco del Smolenn Smolenn, barco tier 10, semi premium, crucero Bueno, os vengo a traer como lo tengo yo y como creo yo que es la mejor manera de tener los puntos de comandante y los módulos Y también como hay que jugarlo bien Bueno, en este caso vamos a ponerle esto que es lo que viene, es a todo premium Bien, aquí tenemos que poner el alcance de tiro, más 16 Le ponemos aquí ocultación No, 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 esto es ocultación, vale, sí, ocultación Tenemos aquí empuje de motor, que el barco tarda mucho en empujar y hay que ponerle esto Bueno, en este tenemos que poner modificación 1 del sistema de tiro de mejora para que acierten más los cañones Y también Bueno, o sea, es básicamente para que acierten más los cañones principales Esto para que no te hagan fuego Que no lo vas a autorizar casi nunca Y esto, hay que ponerle esto Para que no te rompan las toletas Ni los torpedos cuando vayas a hacer un yolo Vale, cuando quieras tirar los torpedos de cerca Hay que poner esto, para que no se te rompa la torpedera Que son estas Para que aguanten un poquito más A la hora de hacer yolos Vale, ya tenemos el comandante Bueno, ya tenemos el barco, o sea, vamos a mejorar Vamos ahora con Lo que tenéis que ponerle banderas Tenemos aquí Detonación, antidetonación, 100% Fuego, fuego Curar, para que te cures La bandera para que corra más Para que tener un 5% antes los consumibles Que esto es para el humo, básicamente Para tener el humo un poco antes Y esto antiaéreo, para matar aviones Y yo, luego la última, para hacer créditos con la que queráis Esto nada Camuflaje al que viene Que es el normal Que es el Más 20 de los créditos Más 100 de la batalla Y menos 50 al coste de reparación Vale Ahora Vamos a venir Con los puntos del capitán Los puntos del capitán Los tengo puestos así Ya que he jugado yo Ya unas Veintitantas o treinta partidas con el barco Y esto es lo mejor Mantenimiento preventivo Con motín Para tener un poco antes el humo Para disparar antes Subidón de adrenalina Para disparar antes Fuego Que esto sería Más 2 Fuego Más 2 Esto que es para tener un humo más Y una vida más Y una hidracústica Sobre todo para el humo Esto es más bien para el humo Para tener un humo más Y aquí nada Y ocultación No le pongas ocultación Este barco no Necesita ocultación Y aquí Entrenamiento de fuego avanzado Para que lleguen más los cañones Con esto Con esto El barco se pone a 19 Disparando Vale Tienes que tener puesto Esto más lo otro Y así llega más Y luego Esto Espoletas Tienes que poner las espoletas Vale Esto que llegue más lejos Entrenamiento de fuego avanzado Y las espoletas Y se los quedarán Así Bueno Disparando en 4.5 Que está muy muy bien Esto bueno Esto peor no Esto no es Espérate Que se queda bugueado Es esto El alcance de tiro Que es este el real Alcance de tiro 19.2 19 kilómetros Con 2 Con 200 metros Está muy bien Y acierta Acierta muchísimo Este barco Pero todas las acarazadas Acierta muchísimo Pues tiene muchísimas balas Y 10% De De fuego Si os queda 10% Más 19 De alcance Está muy bien Y de penetración 28 Milímetros Que está muy bien A los del Moines Los crujís Ahora se levanta Con el barco Los crujís El mejor barco Que hay ahora mismo En el juego El barco más El crucero Digamos El mejor crucero Que hay ahora mismo Es este El Moines Ahora mismo El mejor crucero Este El que más rango tiene Para ganar las partidas Y hacer daño También Bueno Y se os quedará También Si queréis Ya ver las antiaéreas Bueno 89 Antiaérea Bueno Que está de puta madre Cultuación 11 con 2 Está muy bien De sobra Y se os quedará No De sobra ¡Gracias!